2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 12 12 13 14 15 15 15 16 17 17 18 21 22 23 23 23 Señoras y señores, primeramente gracias por venir, ya saben que este tipo de eventos a veces son difíciles porque no nos juntamos para pasarla bien o nos juntamos para despedir a alguien y esta vez nos tocó a nosotros y estamos agradecidos de que hayan venido, la ruta va a ser la siguiente Señores, buenas noches, muchísimas gracias por haber asistido, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por el pase del casco Ella es la esposa de nuestro carnalito fallecido, a ella le dejó la encomienda de que quería este raite, que quería ruido, quería desmadre porque a nuestro carnalito eso le gustaba, entonces pues a ella le dejó esa encomienda, le dejó su último deseo y creo que hoy se lo vamos a cumplir, muchísimas gracias, estamos bien agradecidos por cada uno de ustedes que están aquí mis compas, los truqueros, Willis, quemar llanta, desmadre, eso quería mi compita, eso quería nuestro carnalito y ella está aquí para vivirlo, ella se va a subir a una moto con nosotros y va a ir a este último rol y ella nos va a acompañar a ella le tocó estar en el último momento donde nuestro carnalito cerró los ojos, así que ella va a estar aquí con nosotros también va a acompañarnos y va a cumplir los honores, así que pues muchísimas gracias, ahorita les van a decir la ruta, muchas gracias por el pase del casco de nuevo, pues aquí estamos, mira todos los bikers, todos los bikers un aplauso para el tren le digo, le estamos diciendo, nosotros los bikers, a veces no es que nos valga madre la situación, simplemente que llevamos como una hermandad y que decimos el rol sigue y no decimos bye bye, es un hasta luego, porque nos vamos a ver, en algún punto, en algún lugar, creo que todos nos vamos a ver así que como le digo a ella, todos llevamos un sentir, cada que un bikers se nos accidenta, fallece, por enfermar, por lo que sea nosotros tenemos una unión, tenemos algo que transmitimos, a veces no nos conocemos, eres un simple que onda carnal, pero realmente creo yo que en el fondo, en el fondo de nuestra alma hay algo que nos une, y creo que por eso estamos hoy aquí todos así que va de nuevo, muchas gracias agarramos este boulevard, llegamos a la intersección para agarrar para las 5 y 10 hacia arriba llegamos, pasamos la delegación no miento pasamos 5 y 10 pasamos 5 y 10 y nos subimos al puentecito donde está la Jaramillo de ahí agarramos por Camino Verde, llegamos a Sánchez Tahuada regresamos y agarramos el mismo periférico para bajar al Fundadores la clave es de que nadie se adelante y nadie se quede, no vamos a ir rápido para que el, para que el raite no, no, no este, no se disperse entonces por favor, este tratar de no arrebasar a los que van enfrente y tratar de no quedarse atrás hecho, este, una última, este, cosita el que vamos a ir a hacer allá, porque ustedes pueden decir, bueno, el que madres vamos a hacer a las Sánchez, no, porque es el raite para allá ok, la idea es la siguiente, vamos a ir a la casa de nuestro carnalito este, que fue en el lugar donde él pidió que este, que fuéramos, hiciéramos ruido es decir, le dejó la encomienda en ese lugar a ella entonces ahí le vamos a hacer ruido si te gustan quemar llanta, vamos a hacer un desmadrecito ahí uno o dos minutitos y venimos de vuelta, no entonces, este ahorita, ahorita aquí en la funeraria donde lo estamos velando donde lo vamos a velar, este, pues le vamos a pedir lo mismo ruido, este un poco de desmadre ahí este, ya que es, eso es lo que él quería, no entonces ayúdenme por favor en, 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 es decir el día de hoy vamos a hacer un desmadrecidio, pues así que, este honor a mi carnalito así que, muchas gracias señores muchas gracias por estar aquí gracias 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 gracias